Es un gran placer para mí poder tener una conversación hoy con una de las voces literarias más importantes de España, Clara Janés. Encantada de hablar con usted y muy bienvenida. Igualmente encantada y muchísimas gracias. Mi nombre es Anika Ruh y me entrevisto con Clara Janés en calidad de estudiante de maestría en literatura románica de la Universidad Libre de Berlín como parte de la serie Studiende Lesen Spanischsprachige in Bacetatum. Una iniciativa de la Asociación Alemana de Hispanistas del Instituto Cervantes de Berlín y del Departamento de Ciencia y Cultura de la Embajada de España. Hoy quisiera abordar tres temas que, a mi juicio, marcan la obra de Clara Janés. Las reflexiones literarias sobre la escritura femenina, la conexión entre la experiencia existencial y lingüística y su concepto del humanismo. Pero primero quería aclarar cómo está, cómo ha vivido los últimos meses y en qué está trabajando en este momento. Estos últimos meses han sido muy particulares porque me llenaron de energía en un momento dado. Yo estoy al lado de la librería italiana y andaba buscando un libro de Leonardo da Vinci porque vi en otro que había una pequeña referencia a la relatividad y me quedé muy impresionada. Entonces yo vi con un libro sobre el Códice de Leicester con muchas imágenes que yo no había visto. Y se me ocurrió poner pequeños poemas en las imágenes en relación con la pandemia en parte, como una salvación. Y estaba tan entusiasmada con esto que casi no me he dado cuenta del confinamiento que teníamos. Y me dijo, bueno, mi hija me dice un día, tú lo que haces es lo que dijo Sócrates, aprender un tono de flauta para saberlo antes de morir. Y bueno, entonces lo que me resultaba, por ejemplo, como lo estoy ahora pasando todo a duotono para poderlo imprimir, porque los escaneos que yo hacía quedaban irregulares de color y he aprendido a unificarlo. Por ejemplo, este es el primero que, no sé si se vea, ¿se vea algo? Sí. Bueno, pues esto es lo que estoy ahora trabajando en preparar las imágenes para que salga bien el libro. Ya, muy bien, espectacular. Muchas gracias por compartir esto con nosotros. De nada. Un tema importante en su obra es el reflejo de la experiencia histórica femenina en la literatura. Esta conexión, en mi opinión, marca cada fase de su trabajo de diferentes maneras. Me gustaría mucho que abordáramos este tema, pero primero le agradecería mucho si estuviera dispuesta a leer para nosotros su poema De nuevo estoy, del libro Las Estrellas Vencidas. Pues sí. De nuevo estoy lanzada a ser, infinitos instantes, delante de mis ojos me dicen que respiro, y me quedo en el aire silenciosa, rodeada de luz, sin presentir siquiera algún vago destino, Columnas, columnas de presencia, y mi cuerpo indolente que recibe su peso, triste, mudo, tanto ser que se impone a es, negándose a morir en el silencio, y aunque no quiera siento, y aunque me rocen mundos, permanezco callada. Aquí estoy, sí, aún en mi total ausencia. Muchas gracias. De nada. Encuentro fascinante como ya en los dos primeros versos un yo lírico femenino articula una experiencia que se sitúa entre el presente y el pasado y que muestra una tensión entre la experiencia activa y la pasiva. Quería aclarar, esta demanda lírica de que las mujeres deben tener una voz en el espacio público, ¿debemos interpretarla bajo el prisma de la represión franquista, donde no había lugar en el espacio público para las preguntas acerca de la existencia de las mujeres? Por supuesto, la represión franquista tuvo un peso, y claro, yo tampoco puedo juzgarlo por experiencia, puesto que yo no me encuentro en la adolescencia en ese momento. Entonces, lo que pasaba antes, quizás sí había ya unos indicios de movimientos de libertad de la mujer, y en esa época, no. Por ejemplo, un suceso, yo siempre he sido muy rebelde, y haciendo lo que yo quería, pensando que estaba bien. Después, yo estaba estudiando en la universidad a los 17 años, con un compañero con el que me entendía muy bien, y de repente salimos una tarde a pasear por las ramblas, se hizo de noche, pero de noche a noche, llegamos al mar y nos sentamos en la playa, y seguíamos al charro. De repente aparece un policía, y bien, ese policía al chico no le dice nada, pero a mí me suelta una bronca descomunal, me hace darle el teléfono de mi familia, me llama a mi madre, riñe a mi madre, y me riñe a mí, me hace coger un taxi y volver a casa. Es decir, al chico no le pasa nada, no le dicen nada, pero a mí me dice la bronca está en sobre mí. Y eso es el ejemplo que yo puedo dar de ese momento. Probablemente era así, porque todavía la mujer se suponía en gran parte que estaba en casa, mientras que el hombre salía fuera. ¿Y qué ha cambiado desde entonces y qué no? Bueno, todo ha cambiado muchísimo, de una manera espectacular. Lo que sucede es que uno mismo ha cambiado. Pues yo sigo siendo una rebelde absoluta, absoluta. Pero, claro, los años te van incluyendo cosas, ¿no? Entonces, ese paseo nocturno, de verdad, en esa época era inimaginable. Y hoy, ¿qué pasa? Las noches están llenas de chicos y chicas, las calles, incluso con la pandemia, cosa de una cita, llenas de bares, con chicos que hablan sin máscara, tal. Eso es una cosa ya muy, muy distinta. Claro. ¿Qué pasa? Ahí el tema es de lo que era la mujer. Pues yo, y ahora buscando cosas, encontré, a ver, pues unas palabras de Sexti, que decía, es de Azula y Keefe, es más fácil contar los átomos que resolver los problemas de un corazón a menos. La mujer, cuanto más lista, más indócil. Echad el cerrojo al talento de una mujer y saltará por la ventana, cerrad esta y saldrá por el agujero de la llave, la pata este y se escapará por la chimenea con el mundo. Es muy interesante que dijera esto, y se expide. Porque, claro, aquí tenemos a Frank Lewis, que la mujer con la pata quebrada y en casa, ¿no? Sí. Y con este tema que yo hice un libro que decía Frank Lewis, guardar la casa y cerrar la boca. Eso es lo que hace la mujer. Entonces yo ahí escribí, hice todo un libro sobre el tema del femenino. Sí. Muy relacionados con estas preguntas y al mismo tiempo una señal de lo mucho que se opone usted al esencialismo, están sus textos que reflexionan sobre la conexión entre el lenguaje y el ser. Como introducción a este tema, le agradecería mucho que leyera para nosotros el poema Desasosiego del signo del volumen La indentenible quietud. Desasosiego del signo El viento obliga a la danza Las hojas secas dibujan campos cambiantes Traslaciones y trascabos Dudas El aire dilacerado incita al tímido latido Y el ser que no puede dar el salto fluctúa en los cielos La sombra de una nube se desliza por el corazón Muchas gracias Este texto aborda nuestras inquietudes existenciales reflexionando sobre el hecho de que los signos que utilizamos y lo que denotan son arbitrarios Las palabras que se nos dan son solo una abstracción Quería aclarar ¿Cómo podemos poner en palabras nuestro estar en el mundo en alemán in der Weltsein de tal manera que como seres humanos en el lenguaje podamos establecer una relación con nuestras experiencias? Quiero decir una cosa No recuerdo el esencialismo Justamente todo lo que hago es una lucha entre lo que es la esencia del ser y lo que es la existencia Por eso en ese momento en que mi madre me riñe tanto como el pancilla mi madre además me castiga y me exilia me manda estudiar a Pamplona porque eres toda la gente del Opus Dei que me encauzará no se da cuenta de que hay muchas ovejas negras que nos vamos a reunir todas Pero en Pamplona pasaba una cosa muy interesante Lo he dicho antes es que por la gran avenida Carlos III los chicos iban por un lado y las chicas por otro La diferencia de sexos era brutal y estoy hablando de que año sería sesenta y tanto o sesenta o sesenta o sesenta o sesenta o sesenta y uno o sea está bastante cerca aún pero pasaba que una vez habías llegado a la parte más importante donde había el café Iruña que yo lo quise allí como rebelde en vez de ir a clase poderme escribir en el café y de ahí empecé ahí empecé a escribir detrás del café Iruña había el barrio digamos más mal el barrio de los bares y allí ya no eran los chicos por un lado de la chica cuando iba a ese barrio me podía meter en un bar y beber un trago de vino con un camionero a lo mejor ¿no? es lo que hacía es que ¿qué pasa? que este cuando yo empiezo fíjate yo entré en la universidad el año que le dan el primer no ver alberto pero junto al tema de Camus cuando mi madre me manda a Pamplona yo me llevo un libro que me va a proteger ¿qué libro? El ser y el tiempo de Jaiver lo más difícil no podía ser que yo creía encender yo lo tengo lleno de anotaciones no sé si lo encendía ¿no? y lo hacía mi interpretación ¿no? entonces este es el tema yo estaba siempre pensando esto el punto de la existencia del ser y cómo te desarrollas en el tiempo eso para mí era súper importante y como como ya te he dicho yo tenía que ir a estudiar y me iba al café a escribir y a mi ser salvaje salía en todas partes pues mi ser salvaje sale en mi primera novela yo me he ido a estudiar un curso de verano en Perugia en italiano allí tengo noticia de que un amigo mío se ha escapado de su casa y se ha ido a Alemania a una cabecera ¿qué hago yo? ahorro todo el dinero que tenía para pagar una residencia con las monjas y me voy a en una habitación alquilada muy barata y con ese dinero me voy a Alemania a ver y de ahí escribo mi primera novela y es la impresión que me causó Alemania de una manera brutal que ha tenido dos ediciones lo primero se llamó Desintegración y la segunda se llamó Espejismo porque cuando me pidieron reeditarla vi que sobraban los diálogos entonces empecé a pulirla y tengo las dos ambas estoy contenta de eso y fue tan impresionante tan interesante ver lo que era un mundo que hablaban continuamente de la hora de la noche y veías que la gente tenía pues unos huertos donde iba a cuidar y a recoger las manzanas y tal fue precioso y estuve ahí una semana y bueno es un impulso enorme para seguir escribiendo y ver que no me tenía que arrepentir y tal como usted también ya lo ha mencionado son preguntas muy universales cómo se vincula su pensamiento sobre el lenguaje con la historia y con la cultura bueno la verdad es que la cultura forma parte de la historia los movimientos quedan juntos y claro ahí yo estoy oyendo ahora unas clases sobre Hans Blumander y voy viendo lo que dice me cuesta seguirlo a veces pero habla un poco de esto de lo que es la historia y qué es lo que hace la cultura y cómo todo esto se va transformando y entrando en la persona y también esto influye de una manera enorme entonces ¿qué significa? de hecho significa que todo es movimiento todo es movimiento entonces el mismo pensamiento es movimiento y de un pensamiento vas avanzando y sale y eso va siendo la historia y eso va siendo la cultura ese movimiento que nos ha terminado eso y es ¿no? muchas gracias de nada su discurso de ingreso en la Real Academia se situó en una compleja tradición humanista en su opinión ¿qué papel juega el humanismo en nuestra existencia? bueno pues esto es lo que decía antes ¿no? en realidad el humanismo no está integrado en la cultura que no es desde un principio porque evidentemente la vida humana ha cambiado mucho no es lo mismo la época llamada de los nidos arbóreos los hombres vivían 18 años se pasaban el día andando y comiendo vallas y subían a dormir a los árboles ahora la cosa cambia mucho y cuando se empieza ya a poder estudiar ¿no? ya empieza a haber muchos movimientos justamente después van a ser los árabes quienes traduzcan a Platón y llegue a Italia a través de la verdad esto es lo que va siendo la cultura digo yo ¿no? y yo creo que es muy importante cuando ya en un momento dado se transforma digamos en un humanismo donde entra esto ya estamos yo creo en la época de 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 luego ya Galileo todo esto ¿no? y que va se va sintiendo ya la participación del hombre y se van haciendo cosas ya muy muy concretas y por supuesto a mí esta época no me encanta y sobre Galileo he escrito muchísimo porque entre otras cosas empezaron a invitarme a la Universidad de Padua a inaugurar unos congresos el primero de la cosa más increíble inaugurar un congreso sobre el corazón con poemas sobre el corazón bueno vale el segundo inaugura Galileo el ojo y el telescopio son cosas que van saliendo pero que son súper interesantes y vas entrando en el campo humanístico a través de ella así que todo lo de ahora deriva de que cada cosa es un estadio que va es como un estrato ¿no? pero este estrato se va construyendo otro y otro y eso aunque las cosas sean muy distintas pero están bueno muchas gracias querida Clara por regalarnos su tiempo finalmente sería tan amable ofrecernos la lectura de un texto suyo por el que sienta especial cariño el último libro creo que es el último que publicó a ver dónde lo tengo es este no sé si lo conocerán si si me lo sí me lo compré ya este es el Kama Sutra ahí y bueno la manera de nominar la palabra para el es el soneto pero todo el libro en realidad es poesía aunque no lo parezca rosa poética y es de una invención tremenda en que cada palabra te va sugiriendo un texto rosa poética y bueno luego los sonetos que te más porque te vas a ejercitar para que te salga bien pensé que podía acabar leyendo uno de estos sonetos ¿qué te parece? muy bien muchas gracias vale entonces leeré el que se titula La Perla nadie me acuse de este desvarío un gran secreto asaltaste mi mente y sin saberlo yo amorosamente mi cuerpo se tornó en tu señoría lo que tejías en lugar sombrío escapaba la línea luciente olas azules muy suavemente la luz velaban del instante no puedo pues sino hundirme en la cima robar la perla que me mueve anhelo tal buzo en este piélago engañoso abrir la reta a mis lugares climas y al aire dar lo que guardan con celo las ondas de este mar tempestuoso este último verso es de Santa Teresa de Jesús y en realidad lleva también un homenaje a Santa Teresa para que se